Si este es el gobierno del cambio, se supone que no van a robar. Y si no van a robar, entonces vamos a recuperar los 50 billones de pesos que se pierden en corrupción. Que se pierden en corrupción. Se pierden en corrupción. Se acaba de aprobar la reforma tributaria. Nosotros pasamos una proposición para que ningún alimento que consumen los colombianos fuese grabado. Algunos lo retiraron, como el pan, como el bocadillo, como la miel. Pero otros alimentos sí quedan ahí grabados y les van a meter impuesto. Nos dimos la pelea, luchamos, pero hay congresistas arrodillados, vendidos, que no les importa el pueblo. Era el único artículo que perjudicaba de forma directa a los colombianos. Y aún así lo votaron sin importar ni el pueblo. Nosotros dimos la pelea y queremos que ustedes sean testigos de cómo la luchamos, aunque no lo hayamos logrado como queríamos. Vean esto. Decirle al país que este gobierno va a ser como Robin Hood, que le quitará a los ricos para darle a los pobres, suena demasiado lindo. Y quizás muchos lo aplaudirán, pero es un mensaje completamente falso el que le quieren vender a los colombianos. ¿Por qué no le decimos al pueblo que literalmente le van a sacar el pan de la boca a la gente? Según esta reforma y la ponencia que hasta el momento está presentada, productos como el yogur, el queso, el chocolate, las salchichas, el jamón, el ponqué, las galletas, el pan, hasta el momento lo piensan grabar. Ya no será normal en una casa tomar chocolate con queso y con pan, porque hasta esa comida humilde la piensan grabar. Yo he radicado una proposición pidiendo que retiren estos alimentos de esta reforma tributaria que supuestamente solamente toca a los ricos. Me dicen que es por salud, que es por el azúcar. Entonces les pregunto, ¿qué hacen repartiendo de gaseosas llenas de azúcar y postres llenos de azúcar a los congresistas? ¿O es que nosotros sí tenemos la obligación de morirnos? ¿O es que a nosotros no nos quieren cuidar? Yo le pido al pueblo colombiano que se despierte, porque lo están clavando poco a poco. Y si no, miren lo que están haciendo con la gasolina. Ustedes piensan que solo son 200 pesos. Son 200 pesos mensual. Ya van en 400. En diciembre serán 600. Y si lo hacen durante los 48 meses, serán 9.600 y Petro nos dejará una gasolina de casi 20.000 pesos el galón. 20.000 pesos el galón. ¿No dicen que este es el gobierno del cambio? Si este es el gobierno del cambio, se supone que lo van a robar. Y si no van a robar, entonces vamos a recuperar los 50 billones de pesos que se pierden en corrupción. Y si recuperamos esa plata, les tengo una buena noticia para los ataimados que no se han dado cuenta. Para los ataimados que no se han dado cuenta. Nos va a sobrar plata y no vamos a necesitar de reformas tributarias. Dejen de estar malgastándose la plata de los colombianos. De estar comprando alcolchados hechos de plumones de ganso. Dejen de estar derrochando y verán que la plata alcanza. Yo voy a votar negativamente varios artículos de esta reforma tributaria hasta que sea transformada. Lo lamento, esa es mi posición. Lo lamento, esa es mi posición. Esa es mi posición. Esa es mi posición.